Hola, yo soy Brandangelo, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hacer un vídeo diferente, vamos a hablar del por qué se mueren nuestras plantas, así que quédate a verlo porque está muy interesante. Y sin más, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que quería comentaros es que hay cuatro puntos en base a mi experiencia y a lo que yo me he ido dando cuenta a lo largo de estos pocos años que estoy con el tema de las plantas. Y el primero es el exceso de riego, que eso bueno, ya lo conocemos todo, ya sabemos el por qué, porque pudren las raíces el exceso de agua y bueno, lo que hace es la planta dejar de absorber porque sus raíces ya están imposibilitadas de poder absorber el agua. O sea, ya le es imposible a una planta absorber el agua porque tienen las raíces podridas. Así que no vamos a entrar mucho en ese tema porque ya sabemos que es el exceso de agua, ¿vale? El siguiente es la falta de riego. ¿Qué ocurre? Las raíces se deshidratan completamente, se vuelven tan sumamente finas que ya le es imposible absorber el agua y los nutrientes, entonces por eso se nos mueren. Muchas veces las regamos y creemos que la hemos encharcado y le hemos excedido el riego, pero realmente lo que nos ha ocurrido es todo lo contrario. Las raíces han estado muy deshidratadas, entonces al final acabó muriendo. El siguiente es el más común y que todo el mundo odia, que es el tema de las plagas. Sí, también hay que estar combatiéndolas constantemente. ¿Por qué? Porque el exceso de contaminación y de coches lo que ocurre es que han matado todos los enemigos naturales de las plagas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un gran desequilibrio, entonces las plagas las tenemos que combatir nosotros de manera, intentando de que sea de manera ecológica y bueno, es como ahora mismo tenemos que combatirlas porque si no acaban con todas nuestras plantas porque no tienen sus enemigos naturales que serían las mariquitas, o sea, muchos insectos que se alimentarían y claro, con los coches, los radiadores y la contaminación pues no proliferan, entonces tenemos que tirar un poco de lo ecológico y de los pesticidas que bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero bueno, es un poco el por qué debemos combatirlo. Y luego el cuarto es el que quería comentaros y el uno de los más importantes y de los que menos se habla, que es el que nadie te dice. ¿Por qué? Porque es el sustrato inadecuado en el que compramos nuestras plantas. ¿Qué ocurre con eso? Que compramos nuestras plantas más que nada cactus, suculentas y begonias y vienen un sustrato completamente inadecuado que es el pit moss y la fibra de coco. Por ejemplo, a las begonias no le ocurre tanto, pero sí que les afecta bastante en el sentido que tienen muy pocos nutrientes para los que ellas necesitan. Y el sistema radicular de las begonias es muy pequeño, entonces es muy común que nosotros trasplantemos la begonia, la pongamos en un sustrato nuevo y la begonia puede llegar a pudrirse o a morirse porque ¿qué ocurre? Que las raíces son muy muy pequeñas. Lo mejor es que la begonia la tengas en inmersión un par de horas en agua, la saques del agua y el sustrato que ya viene la begonia lo saques todo y lo trasplantes. ¿Por qué? Porque es completamente inadecuado y lo más importante es intentar agregar el carbón activo y bastante perlita porque las begonias necesitan mucha oxigenación en las raíces ¿vale? Entonces ese es uno de los casos del por qué se nos muere. El sustrato en el que viene lo que ocurre es que la fibra de coco y el pit moss retiene mucho la humedad y donde están en los grandes viveros y las grandes superficies las mantienen a base de fertilizantes constantemente, están sobre fertilizadas. Entonces ¿qué ocurre? Que la planta sí necesita constantemente el sustrato húmedo porque siempre está constantemente crecimiento y luego en el día a día cuando no las estamos sobre fertilizando lo que ocurre es que se nos muere ¿vale? Entonces es por eso que también ocurre mucho que las begonias sean tan difíciles para nosotros. El siguiente punto es los cactus y las suculentas. Les ocurre un poquito más de lo mismo pero ¿qué pasa? Que los cactus y las suculentas también vienen en pit moss y en fibra de coco. Un poco por lo mismo que le ocurre a las begonias porque los sobre fertilizan y así hacen que el crecimiento sea más rápido y también les agregan hormonas de crecimiento. Entonces ¿qué ocurre? Que la planta al estar constantemente creciendo necesita mucho mucha agua y necesita muchos nutrientes y crecen a una velocidad bastante rápida. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Yo lo que hago con los cactus y las suculentas las pongo un par de horas en agua que se hidrate bien. Una vez que ya está bien hidratada la sacamos de la maceta en la que viene sacamos todo el sustrato y si podemos lavar lo mejor que mejor porque así hacen en muchos viveros de cactus y suculentas y en muchos jardines botánicos y es lo mejor que podéis hacer es quitarle todo el sustrato en el que vienen y la verdad es que es como mejor me ha ido el sustrato es el el método que mejor me ha funcionado que es el quitarle todo y poner un sustrato a los cactus y a la suculenta bastante mineral obviamente dependiendo de la suculenta que tengamos y del cactus que tengamos. Ya de eso vamos a hablar más adelante os voy a hacer otro vídeo hablando sobre qué tipo de sustrato y cómo preparo yo el sustrato de mis cactus de mis suculentas de mis aroids de mis begonias de todas suelo tenerle algunos truquitos así que eso lo haré más adelante que espero que os guste también y nada también otra cosa que os quería comentar que ocurre mucho con el tema de los trasplantes es que cuando trasplantamos el cactus y la suculenta lo ponemos en el sustrato adecuado que es el sustrato mineral pero lo ponemos desde la misma maceta lo sacamos de la misma lo ponemos directamente en el sustrato nuevo y no le sacamos la fibra de coco entonces qué ocurre que luego aparece la arroya que es un hongo que aparece con la humedad o con el sustrato muy encharcado y claro qué ocurre que se nos empieza a pudrir la parte de abajo del cactus porque porque vemos que el sustrato está seco el que drena bien el que le hemos puesto pero el que tiene fibra de coco y que está en el centro ese sigue reteniendo la humedad entonces lo mejor es que le retiremos todo el sustrato vale así que nada espero que os haya ayudado este tip y espero que hablemos un poco de este tema o sea que es completamente normal no te sientas mal si se te han muerto cactus no eres un mata cactus simplemente que vienen de sustrato que no son adecuados para ello espero que os haya gustado el vídeo que le deis like que lo compartáis un beso y adiós